Lo bueno siempre es corto y sustantivo. Mario Rivas Sousa, compañeras diputadas y diputados, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, señoras y señores, buenos días a todos. Hoy nos encontramos reunidos, el día de hoy, en este recinto para recordar la gran trayectoria del doctor Jesús Mario Rivas Sousa, hombre reconocido por su entrega, disciplina e intachable labor en la medicina forense. Su legado es reconocido no solo en nuestro estado, sino que obtuvo también el reconocimiento internacional. Ingresó a la Facultad de Medicina en el año 1946, de la cual siempre fue un alumno destacado, precisamente fue en esa etapa de estudiante en la que marcó su interés en la medicina forense, la cual desempeñaría por el resto de su vida, llevándolo a ser pionero de esta rama en nuestro país. reconocido por su entrega en la medicina forense, siendo galardonado en diversas ocasiones, solo por mencionar algunas, fue nombrado maestro emérito en el año 1994 por la Universidad de Guadalajara y posteriormente nombrado doctor honoris causa en el año 2011. asimismo fue condecorado con el galardón honorífico universitario Enrique Díaz de León, por la Universidad ya antes mencionada. El hablar del doctor Mario Rivas Sousa es hablar de una persona entregada en cuerpo y alma a su trabajo, pues como profesionista ostentó diversos cargos en múltiples instituciones, entre ellas los servicios médicos municipales de Guadalajara, la sociedad de cirugía, Cruz Roja, Hospital Civil de Guadalajara, Instituto Jaliciense de Asistencia Social, entre otros. El doctor Mario Rivas Sousa se caracterizó por ser una persona generosa, siempre dispuesta a compartir su sabiduría y conocimiento, comenzando su carrera como docente en el año 1957, en la que siempre fue su casa la Benemérita Universidad de Guadalajara, en la que impartió el clases de derecho y de medicina. Solo para dimensionar un poco de su trayectoria, a continuación mencionaré algunas anécdotas de su vasta carrera profesional de 60 años. Se estima que durante el desarrollo de esta, fueron más de 134 mil autonecropsias practicadas por sus propias manos. El mismo fue quien colocó la primera piedra en el edificio del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Asimismo fue él quien encendió por primera vez en su inauguración el crematorio ubicado en el Panteón de Mezquitán. Es oportuno señalar que las innumerables aportaciones del doctor Mario Rivas Sousa en la sociedad y en diversos cargos, ya sea como docente, servidor público o a la medicina forense, son invaluables. Y un ejemplo a seguir, pues se estima que su legado ha coadyuvado a mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Yo pienso, creo y vivo para la Universidad de Guadalajara. Descanse en paz, Mario Rivas Sousa.